Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de 21pilots, la noticia de hoy es que aún no sabemos si es un vídeo musical porque una persona le tomó esta foto a Tyler en la calle de Columbus Ohio o también puede ser un vídeo para Ned porque Ned se ha perdido y para lo que yo analizo es que los del clan de Dema lo secuestrado para lo que yo analizo y les mostraré una foto donde una tienda de juguetes de Columbus aparece un rótulo que está dibujado a Ned y unas letras que dice lo has visto y también no olvidemos que en una entrevista dijo Tyler que Ned estaba perdido ¡Suscríbete!